Maravillosa afirmación del Evangelio de hoy. Todos los que lo tocaban se ponían sanos. La fe en Jesucristo lleva a la salud y a la salvación. Dios bendice al que le busca en la persona de su Hijo, Jesús. Dios desea atender a todos los que sufren en el cuerpo y en el alma por medio de Cristo Jesús. Y no quiere dejarnos desatendidos ni dolidos en los quebrantes de la vida. El Señor desea sanarnos y llenarnos de la paz y de la vitalidad de su propia vida. Así los cristianos sabemos que la única respuesta verdadera al sufrimiento que nos causa la vida en este mundo es el Evangelio. El hombre de fe debe saber descubrir a Jesús en cualquier situación. Pero nunca llegará a hacerlo si primero no toma la decisión libre de acudir a su encuentro con el corazón dispuesto y el alma dócil. Vivimos en un mundo que no reconoce el poder del Evangelio y que incluso a veces lo combate. Los cristianos sabemos que la única respuesta verdadera al sufrimiento que nos causa la vida en este mundo es el Evangelio. El texto de hoy nos compromete en primer lugar a unirnos al Señor en la Eucaristía, que es el mejor medio de unión con Él. Acerquémonos con confianza al Dios de la misericordia. El amor de Dios es para todos porque quiere que todos sean para el amor. En segundo lugar, aprovechar de esta medicina de inmortalidad consiste en ser curados de todo aquello que nos separa de Dios y de las demás. Ser curados por Cristo en la Eucaristía. Por último, Dios desea atender a todos los que sufren en el cuerpo y en el alma por medio de Cristo Jesús y no quiere dejarnos desatendidos ni dolidos en los quebrantos de la vida. Pidamos hoy la gracia de ser también nosotros sanados por Cristo de tantas y tantas enfermedades físicas y sobre todo espirituales que vamos cargando por la vida. Que así sea.